En su cumpleaños 35 ayer, así definieron los jugadores del París a Lionel Andrés Messi. Ustedes, ¿cómo lo definen? Bien atentos camaradas que ya se la saben, aquí estamos repartiendo lo mejor. Y en cortito, gracias por elegirnos, es un placer informar y que ustedes nos escuchen. Mañana se juega el campeón, de campeón de campeones, entre el Atlas y Cruz Azul. La máquina a una media, es el Atlas completo, con la confianza a tope. Ustedes, ¿con quién están? Por cierto, el bicampeón presentó el nuevo uniforme, ahí, un poco de patrocinio. Se fue Carlos González y no exactamente feliz. Carlos cree que podía dar más. No me voy, obviamente, tan feliz porque sé que pude haber entregado más, pero bueno, te repito, el fútbol es así. Pero quería decirte, quería decirte, Cerny. Gael Sandoval reveló pláticas con Cadena, luego de no convencer para quedarse. Quedarme, no vengo a otra cosa. No vengo a, ahora que me da la oportunidad, ahora que lo hablé con Cadena, de que si te demuestro, es para jugar. O sea, que haya esa coherencia. No como me pasó, como sucedió anteriormente, sino entrenas bien, te damos la oportunidad de jugar y demuestras. Eso es lo que yo tenía, una motivación espectacular. No necesitaba nada, ¿sabes? En cuestión, no quería dar la fama o ser estrella en el equipo. No me importaba nada, me importaba quedarme. Juárez confirmó la contratación de Mauro Lainez. No pudo en América cuando apareció un buen fichaje, según a Braavos. El Real San Luis dio la bienvenida a la sonrisa del fútbol Ronaldinho. El equipo de la Serie A Premier presentó el llamado fichaje bomba. No va a jugar, por supuesto, ni tampoco será parte del cuerpo técnico, como se decía. Parece que la intención es que sea la imagen del club. Se acabó para aquellos que se ilusionaban con Vela. En el América, pues ya renovó un año más con el LAFC, reporta Taylor Tullman, reportero de ESPN. Había dudas, gente, y pronto Vela quedaba libre, por lo que la ilusión de verlo en México crecía. Vela estará en Los Ángeles hasta junio del 2023. Y quizá el factor Gareth Bale es lo que lo terminó de convencer. El galés será la bomba del año llegando a Los Ángeles. Fabrizio Romano, el señor de los fichajes, confirmó que el galés firmó contrato hasta junio del 2023. ¿Ustedes creen que viene a jugar o de vacaciones? 45 millones más Timo Werner ofrece el Chelsea por Matthijs de Ligt. Fabrizio Romano confirma que hay interés real. La intención de la Juventus es renovarlo. Prácticamente hecho, reportan en Inglaterra el fichaje de Gabriel Jesús por el Arsenal. Ahora el teléfono sonará para los Gunners. Este les aplicará la ley del ex un par de veces seguramente. La Juventus renunció al fichaje de Ángel Di María, dice la Gaceta de los Sport. Los italianos creen que el argentino se ha tardado demasiado en decidirse. Salah suena para el Madrid. Reportan desde España que Liverpool lo soltaría por 70 millones de euros. ¿Esto debido a que termina contrato en un año? Y de momento no se ponen de acuerdo en la renovación. El Madrid, atento a lo que suceda con el egipcio. ¿Se imaginan ese fichaje? Camaradas, son las noticias que hoy tenía por contarles. Gracias por elegirnos una vez más. Un placer informarles cómo se debe, con lo más importante. Y en cortito, bien atentos ahí, reventando un buen me gusta, suscribiéndose si no lo están. Siendo parte de la conversación aquí abajo. Nos vemos para la próxima. ¡Ánimo! ¡Gracias!